¿Qué se está faltando? ¡Oiga! ¡Porque le pega, señor! Ya, 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 ya. ¿Esto queda? ¿Qué? ¿Me va a pegar? ¿Me va a pegar? Señora, tranquila. ¿Me va a pegar? Un caso de intolerancia que dejó mal parado a un funcionario de Migración Colombia ocurrió en el aeropuerto internacional El Dorado de Bogotá. Según se aprecia en el material audiovisual que circula a través de las redes sociales, una persona natural de Bairupar, identificada como Juan Ramón Camarillo, recibió una patada por el empleado de Migración en medio de una discusión, al parecer, por un procedimiento. Una mujer que observó el abuso de autoridad decidió grabar un video aficionado que servirá como prueba garante para la denuncia que interpondrá el afectado. ¿Qué se está faltando? ¡Oiga! ¡Porque le pega, señor! Ya, 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 ya. ¿Esto queda? ¿Qué? ¿Me va a pegar? ¿Me va a pegar? Señora, tranquila. ¿Me va a pegar? ¿Deje la presentación? Señora, por favor, cálmese. No, a mí no me toque, no me toque. Le estoy diciendo cálmese, por favor. ¿Le falta el respeto de Migración Colombia? Señora, cálmese, por favor. Yo estoy calmada. Yo estoy calmada, pero si esto no queda en grabación, el puño y la patada. Vamos, vamos incluso, vamos. ¿Usted vive con el cerco? No. Yo no vengo con él. Yo no vengo con él, pero el señor le pegó una patada y un puño. Esto queda registrado. Este funcionario de Migración Colombia deberá responder legalmente luego de haber golpeado a un pasajero en el aeropuerto internacional El Dorado. En las imágenes se aprecia como el funcionario agrede con una patada a otro sujeto, momento después intenta quitarle el celular a la señora que grababa. Migración Colombia rechaza el comportamiento del funcionario que no le es permitido bajo ninguna circunstancia. Se inicia investigación de conformidad con la ley disciplinaria, expresó la entidad a través de redes sociales.